hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentadme nada amigos hoy traemos un vídeo iba a traer varios vídeos pero la situación que estoy pasando en el fin de semana no ya os contaré más hacia adelante pero iba a traer este vídeo así me despego un poquito y hago el vídeo de esto ya sabéis que salió el data pack 3.0 vale 3.3 perdón 3.3 y ahí está viendo imágenes del data pack 3.3 de la Jay Lee como calientan los jugadores como han mejorado los gráficos esto en PlayStation 5 como han mejorado los gráficos tanto en la iluminación como en la textura del césped vale y nuevas animaciones que han ido metiendo en el juego poco a poco yo veo que Konami quiere ir mejorando vale hay muchas cosas vale he visto un contenido muy bueno para que nos vamos a equivocar en el data pack 3.3 pero también he visto cosas que se han desvelado en el día de hoy ya sabéis que en Japón hay un reality y los ganadores Konami los iba a incluir en el juego pero qué pasa no sólo han incluido a dichos jugadores que han ganado el reality más influencers japoneses sino que ha metido cosas que para mí justo no me gustan por qué porque si Konami quiere de ser un juego simulador comparándose con la competencia vale con FC 24 ya todo el mundo decimos FC 24 es un juego arcade vale y el fútbol es el juego simulación vale bueno juego ya sabéis free to play pues en el día de hoy ha subido unos vídeos de unas celebraciones que es real esto es sacado del juego para que están grabados en mi fútbol móvil seguramente llegarán si no están ya en mi fútbol de consolas ojito al vídeo del día de hoy suscríbete al canal reventa la hay lamentable esto es lo que no me gusta del data pack 3.3 comenzamos y nada amigos aquí estamos en el twitter vale y ojito a esto vale nuevas celebraciones en el juego limitados en el juego limitados para la edición de japón ojo esto es sólo para la edición de japón vale no para la edición europea según vale pero flipas en colores flipas en colores los que han metido celebraciones un poquito no sé jueguen vosotros mismos mira mira solo para la versión japonesa las fricadas que han metido para hacer es para la versión japonesa son cosas que yo digo no sé mira mira esta celebración mira esta celebración mira sale volando el jugador vale vamos a poner una mira vamos a poner una que vais a flipar aquí lo tenéis chavales ojito a la celebración ojito eh voy a pararlo en el momento mira que vuela chavales que vuela que vuela esto de verdad creéis que es simulación esto de verdad creéis que es simulación estas locuras japonesas no lo entiendo no lo entiendo Konami para estas cosas y se gasta el tiempo o sea en coger los influencers esto que han ganado el reality le escanean la cara en poco tiempo lo meten en el juego meten las celebraciones estas absurdas y no son capaces de mejorar el juego ellos están viendo donde ganan dinero no son tontos bueno tú sigas sin Konami y aquí lo tenemos a los chavales los fricadas los ganadores reaccionando a sus caras escaneadas vale con sus celebraciones vale todo esto es para la versión de Japón eh la versión europea no la tiene yo tengo la versión japonesa porque la tengo en una store japonesa pero fíjate fíjate víjate fíjate o sea que ya está en consolas la versión de consolas eh y la verdad que luce espectacular los gráficos Konami en esto sí en Japón esta tontería sí se gasta tiempo pero entrar en un juego en condiciones mejorar el gameplay sobre todos los gráficos y tener más calidad no le da importancia y nada amigos que tenemos la versión de japón vale en playstation 5 ya que tenemos el evento vale ganar reciba las camisetas firmadas por estos individuos que en japón evidentemente son muy famosos aquí en europa o en americano lo conocen en su casa y está la versión de japón que y fútbol en cada versión siempre en china en brasil en este caso japón hace eventos diferentes a los que tenemos en europa o en américa vale como un ejemplo y nos vamos a eventos vale ya que tenemos aquí tenemos los eventos el evento de esta gente y el evento de estos influencers hay eventos diferentes en la versión de japón encima en la versión de japón están las celebraciones estas fricadas que hemos visto en el vídeo de hoy con amigos suscribirte a la herramienta like nos vemos en el próximo vídeo